Música ¿Qué nombre es suyo, José? Elizabeth Rodríguez. ¿Dónde está la exposición? Tenemos esta pequeña exposición aquí por motivo es... ...porque son cursos impartidos por medio del Infoté. El Infoté es una institución técnico profesional para facilitarle a cada una de las amas de casa... ...que puedan ser productivas para la vida cotidiana. ¿Esto qué está aquí? ¿Quién hicieron eso? Están todas estas jóvenes que participaron en el curso. Aparte de eso, estamos por impartir otros cursos más que he bordado en cinta... ...que se va a impartir el lunes en pieza. Aparte de esto, podemos seguir la persona que desea inscribirse nuevamente... ...o llenar la solicitud para hacer este curso de lencería para el hogar... ...pueden inscribirse aquí, en la oficina de la iglesia María Auxiliadora... ...o en la escuela de Mana Mirabal. ¿Hay algún costo para los estudiantes? No, no tiene ningún costo. Solamente tienen que pagar el certificado, que son 100 pesos... ...y la inscripción. ¿Qué tiempo duró este curso? Este duró tres meses. Sí, en octubre... Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Entonces, ¿está todo este tiempo...? Exactamente, elaborado por cada una de ellas. ¿De qué llamamos te le haces a las personas que son ingresadas? Estamos aquí también para motivar a otras amas de casa... ...que empiecen a hacer estos cursos... ...para que puedan tener ingresos de sí mismos para su sustento. Ya que hoy día las cosas están un poco... ¿Cómo decimos? Difícil. Difícil. Pero que uno elabora su propio trabajo... ...y a la vez pueda ser rentable para vender. ...no está aquí. ¿Está en la calle? ¿Está en esa carretera? ¿Está en la calle? ¿Está en la calle? La voy a apinar allí. ¿No puede estar apinando abajo? Venga, acá. ¿Qué pasa? Ya me termino. ¿Qué fue? Ya hay cosas de baño. Ahora para acá.